Bueno, seguiremos con el tema de lo que es subneteo. Subneteo es bastante importante y este video tratará de explicar un ejercicio en el cual ustedes puedan tomarlo como una guía para efectuar sus propios cálculos en un futuro. Veamos, las dos fórmulas básicas que ustedes deben de conocer es 2 elevado a la n menos 2. Esto nos daría como resultado host válido. Recordando que los ceros identifican host 2 elevado a la n nos daría la cantidad de redes. Recordando de que uno identifica redes. Para usar esta fórmula y darle solución al siguiente ejercicio que dice crear 4 redes de 60 host válidos a partir de la dirección 192-168-00-24 Para darle respuesta sería 2 elevado a la 6 es 64, menos 2 es 62. ¿Por qué se le restan estos dos? La dirección de red se le resta porque identifica una gama de host y la dirección de broadcast dado que estas tienen una utilidad especial para esa red. Vean, acá donde se señala la flecha están representados los 6 bits que estaríamos tomando para host. Luego tenemos 2 elevado a la 2 es 4. ¿De dónde salen esos dos? De los bits que afectamos del octeto que hemos ocupado para darle solución a nuestro requerimiento de 60 hosts válidos. 2 elevado a la 2 es 4, 4 redes que necesitamos para crear las 4 redes de 60 hosts. Luego tenemos la parte de la máscara muy importante. ¿Cómo podemos determinar la máscara? Si el octeto se compone en sus 8 bits de unos, quiere decir que este está utilizando el valor de 255. Al poseer 3 octetos llenos de unos, tendríamos 24 bits, porque cada uno se comprende de 8 bits. ¿Dónde saldría el bits 25 y 26 del último octeto del cual estamos utilizando para crear las redes? Otra de las maneras de cómo encontrar la máscara de red es, restando la cantidad de ceros que necesitamos para cumplir el requerimiento, en este caso de 60 hosts. 32 menos la cantidad de ceros, en este caso 6, es igual a 26. Aparte de la máscara, nosotros podemos obtener de ella el valor clave que nos va a ayudar a encontrar lo que son las direcciones de red. En este caso, este bits vale 64. Para ello nos vamos a apoyar de Excel para explicar esta parte. ¿Por qué es importante ese valor, el valor más cercano a un cero? Recordando de que primero siempre tenemos un valor cero por defecto. Luego tenemos... Luego tenemos que el bit siguiente vale 64. Luego el siguiente bit vale 128. Y luego la suma de estos dos bits nos da 192. Esa es una de las maneras. ¿Estos valores cuáles serían? Si yo le antepongo 192.168. 192.168.0 Ya con esos valores tendríamos las direcciones de red. Otra de las partes importantes es saber de que si estamos hablando de un valor que nos va a ayudar a poseer esos cálculos de manera rápida y sencilla, y en la siguiente, nosotros podríamos tener ese valor haciendo sumas sucesivas del valor clave. En este caso sería el valor clave 64. ¿De qué manera? Si yo tengo cero como primero, yo puedo decir esto va a ser igual a esto, más el valor clave 64. Yo ya sé que solo puedo tener cuatro redes con esa máscara. Y ya tendríamos acá ese valor clave. De nuevo, solo le anteponemos lo que es el prefijo inicial. Y ya tendríamos la dirección de red, lo que aparece acá. En este caso, este cuadro ya está lleno. Y solo lo he puesto para, como guía, a través de estas líneas, que se entienda que se está realizando. En esta tabla nos hace falta el último campo. El cuarto octeto. El valor del cuarto octeto. Veamos, dice que vamos a sumar uno para encontrar las direcciones IP iniciales. ¿A quién le vamos a sumar uno? Al cuarto octeto. ¿Cómo sería? Cero más uno, uno. Sesenta y cuatro más uno, sesenta y cinco. Ciento veintiocho más uno, ciento veintinueve. Ciento noventa y dos más uno, ciento noventa y tres. Luego dice que se va a restar uno para encontrar la dirección de broadcast. ¿Cómo va a ser eso? Primero tenemos que determinar para la última dirección de red. Si yo vengo al Excel y vuelvo a sumar sesenta y cuatro. En este caso acá, tendría yo doscientos cincuenta y seis. ¿Qué me va a decir ese valor? Ese valor me dice que ya llegó a su valor máximo. Entonces yo solo pongo doscientos cincuenta y cinco. Luego aparece una flecha que se vuelve a restar uno. ¿A quién le vamos a restar uno? En este caso le restaríamos a la dirección de broadcast. Con ello, obtendríamos la dirección final. Luego, si yo resto a ciento noventa y dos, uno. Tendría como resultado ciento noventa y uno. Si es ciento noventa y uno, el resto uno. Otra de las maneras de cómo encontrar eso, es ocupar el valor clave para restar. ¿Cómo sería eso? Yo encontré el valor de doscientos cincuenta y cinco. Si a doscientos cincuenta y cinco le resto el valor clave que es sesenta y cuatro, obtengo que es ciento noventa y uno. Si a ciento noventa y uno le resto sesenta y cuatro, obtengo que es ciento veintisiete. si a 127 le resto el valor clave obtengo que es 63 y luego que sería nada más a 63 le resto 1, 62 a 127 le resto 1, 126 es esta otra manera de como realizar estos cálculos les repito de nuevo manera mágica de como encontrar estos valores de sumeteo no existe ustedes deben de desarrollar su propio mecanismo de como ver e interpretar esto nada más recomendarles de que como apoyo de cualquier docente que maneje lo que es sumeteo dado la importancia que tienen despejen cualquier duda o pregunta yo estoy a las órdenes espero que me consulten ya sea por correo o en el día de clase a la hora de que ya tengan el video en línea bueno gracias gracias